¡Suscríbete al canal! ¿Cómo avanza el proceso de canonización del Beato Jesús Aníbal Gómez, mártir claretiano, asesinado durante la Guerra Civil Española? Nos conectamos entonces con Jonathan Barrera, corresponsal de Teleantioquia Noticias en la subregión cafetera. Estuvo en la casa donde nació el Beato y nos entrega más detalles sobre la obra de este religioso a quien le atribuyen dones milagrosos. Jonathan, buenas tardes y cuéntenos adelante. Compañeros televidentes, buenas tardes. Desde el municipio de Tarso, Antioquia, conoceremos un poco más de la historia del Beato Jesús Aníbal Gómez, quien es parte de la diócesis de Jericó y es un personaje muy querido por la comunidad tarseña. El religioso está en proceso de canonización. A continuación, presentaremos una semblanza del Beato del suroeste antioqueño. Jesús Aníbal Gómez Gómez nació en Tarso el 13 de junio de 1914. Para la época, esa población era apenas un corregimiento del municipio de Jericó. Era el menor de 14 hijos y al cumplir los 11 años viajó a Bogotá para ingresar al seminario. En 1935, en Zipaquirá, Cundinamarca, el joven seminarista claretiano recibió la notificación de viajar a España para poder ordenarse como sacerdote. Pero estando allí, le tocó padecer los estragos de la Guerra Civil Española. Él hace parte de los religiosos que fueron sacrificados por detractores y enemigos de la Iglesia Católica en la península ibérica. Jesús Aníbal entra en este grupo de mártires. De hecho, está en la historia que cuando lo bajaban a la fuerza, le dijo el miliciano, ¿y usted para qué se vino de tan lejos a qué? Y le dijo, no, yo quiero ser sacerdote para la gloria de Dios. Y esa fue también la razón para que lo mataran y la razón para que lo incluyeran en el grupo de mártires. El 13 de octubre de 2013, el Papa Francisco beatificó a los 14 mártires fusilados el 28 de julio de 1936 en la estación ferroviaria Fernando Caballero de la provincia Manchega de Ciudad Real en España. Cada día, cientos de feligreses acuden hasta la casa en donde nació Jesús Aníbal, con plegarias y súplicas por una intercepción milagrosa del seminarista que murió cuando apenas tenía 22 años. Me llegó la documentación de alguien de Barranquilla, que tiene raíces en tarso, testimoniando que habían tenido la curación de un cáncer de lengua. Yo recibí toda esa documentación, lo mandé a la postulación en España y en Roma, y de allá me dijeron que faltaban unos documentos, los completé y lo mandé todo. La respuesta que me dieron era que era una documentación muy buena, muy completa y muy posible de aprobación. Sabemos que el que sana, el que libera, es Dios, pero por intercesión del beato Jesús Aníbal, mucha gente que tiene su fe ha manifestado ello. Se han dado testimonios allí en la finca El Paisaje, gente que ha ido allá, que ha vivido con fe y que han vivido esa experiencia. Desde 1962, en el Parque Principal de Tarso, hay una estatua levantada en honor a Jesús Aníbal Gómez Gómez. También el templo principal de este municipio del suradiste antioqueño está dedicado a este beato, que inició su vocación sacerdotal siendo aún un niño de 11 años. Las personas de la comunidad esperan saber en los próximos días en qué va el proceso del beato Jesús Aníbal Gómez. Cabe destacar que el obispo de la diócesis de Jericó viajará a Roma y hará seguimiento de este proceso. Desde Tarso, Antioquia, informó Jonathan Barrera, porque en Teleantioquia Noticias la región se siente. Jonathan, gracias y seguimos con este recorrido del suroeste. Vamos al norte antioqueño, en donde esperan que Monseñor Miguel Ángel Builes sea declarado como venerable por la Santa Sede y siga su ruta hacia los altares. Además, les mostraremos cómo está la actualidad de la vocación sacerdotal en esta importante subregión del departamento de Luis Horacio. Linda, y para ampliar estos dos temas saludamos a nuestro corresponsal Milton Arbeláez, quien se encuentra en Santa Rosa de Osos. Milton, buenas tardes. ¿Qué le falta a Monseñor Builes para ser beato? Cordial saludo, compañeros. Yo lo saludo en uno de los tres museos que existen en Santa Rosa de Osos de Monseñor Miguel Ángel Builes. Esta diócesis y la comunidad católica de este norte antioqueño sigue a la espera de un milagro por intercesión de este obispo de Colombia para ser declarado beato. Para muchos historiadores y estudiosos de la iglesia, Monseñor Miguel Ángel Builes es el prelado más reconocido en toda la historia del catolicismo colombiano. En su periodo episcopal como obispo de la diócesis de Santa Rosa de Osos, fundó cuatro comunidades religiosas. En el 2018, el Papa Francisco firmó el decreto Virtudes Heroicas, mediante el cual se otorgan atributos de venerable al religioso que nació en Dormatías en 1888, un primer paso hacia la santidad. Nos faltaría que se reconozca alguno de los favores que se alcanzan por intercesión de Monseñor Builes, que lo reconozca como milagro para ser declarado beato. Monseñor Builes fomentó la devoción por la Virgen de las Misericordias de Santa Rosa de Osos. Además, lideró la construcción del Seminario Santo Tomás de Aquino, la Basílica Menor y la Curia. Sin embargo, también es conocido por su controversial participación en temas políticos y oposición a ideologías liberales del siglo XX. El término liberal tenía unas secuelas desde el siglo anterior, cuando el liberalismo había sido condenado por la Santa Sede. Me refiero al liberalismo filosófico nacido en Francia. Después de 20 años de estudio pontificio en el Vaticano, desde los estamentos religiosos se desalta el papel que asumió el alto jerarca en defensa de la Iglesia Católica y su legado como evangelizador. Cierto, sabemos que todos somos pecadores. Él también lo fue con seguridad. Cierto, todo ser humano tiene sus fragilidades. Pero sí, que nuestra fe esté por encima de todo error. Actualmente la diócesis de Santa Rosa de Osos congrega los templos parroquiales de tres subregiones de Antioquia, Norte, Bajo Cauca y Nordeste, comunidades que sueñan contener en sus atrios a un santo nacido en estos territorios. El Seminario Santo Tomás de Aquino fue una de sus muchas obras que realizó Monseñor Miguel Ángel Builes en búsqueda de vocaciones. A pesar de que hoy muchos jóvenes no ven este camino como proyecto de vida, hay precisamente otros jóvenes que dicen que es necesario en este siglo XXI. En 1948, Monseñor Miguel Ángel Builes inauguró en Santa Rosa de Osos el Seminario Santo Tomás de Aquino, para la época uno de los centros de estudios religiosos más grandes y relevantes de Antioquia. Durante décadas, este recinto acogía anualmente más de 400 estudiantes, entre los seminarios menor y mayor. A pesar de que hoy ese número de integrantes se ha reducido considerablemente, jóvenes como Mateo Palacio aseguran que ahora más que nunca es necesario fomentar el camino misionero, en especial entre las nuevas generaciones. Piensan que el venir aquí es cerrarse en un egoísmo tal que me abandono del mundo para nunca más estar con él. Y yo creería que es por el contrario un enamorarme más del mundo que el mismo Dios que me ha traído acá lo ha creado. En promedio anual, cerca de 100 jóvenes iniciaban su vocación sacerdotal en este seminario. Ahora, solo ingresan alrededor de 25 estudiantes por año. Pese a ello, el número de ordenaciones anuales se mantiene entre 3 o 4, muy similares a la década de los 90. Yo le diría a los jóvenes que sienten ese llamado al Señor, que los ilumine, que los ilumine porque la vocación no es algo humano, sino algo divino, y nosotros somos los que tenemos que darle una respuesta al Señor a pesar de tantos enemigos que tenemos hoy. Esta casa de estudios seguirá con la misión de formar sacerdotes y misioneros que estén en sintonía con los grandes retos que para la iglesia deparan las nuevas dinámicas sociales, culturales y tecnológicas. Compañeros y televidentes, y es que hay todo un equipo en Roma precisamente validando toda esta historia de Monseñor Miguel Ángel Buílez. Además, la Congregación para la Causa de los Santos es quien se encarga entonces de revisar que se pueda presentar precisamente un milagro por intercesión de Monseñor Miguel Ángel Buílez. Monseñor Miguel Ángel Buílez